bueno mis amigos como están para todos ustedes que están conectados a través de las redes sociales en facebook y en youtube nos encontramos el día de hoy aquí vamos en un camino directo a una catarata llamada la danza y la poza se llama la danza también o sea catarata y la poza la danza así que vamos a disfrutar vamos a ir a turistear a ese lugar que bueno creo que no muchas personas se dan cuenta que existe este lugar turístico aquí en comunidad sanatoria y flores y verán ustedes esa bonita catarata que se encuentra por ahí esa gran chorro que cae desde arriba bien bonito así que bienvenidos verdad y lo invitamos a que se suscriba al canal y también lo siga a través de la página de facebook así que continuamos con el vídeo mis amigos vamos bajando como pueden observar ustedes tenemos toda esa parte toda esta parte que le está enfocado la talento esta parte abajo al fondo vamos a ir a darle darnos el rol vamos a ir a excursión a excursionar como dice la palabra por ahí vamos de excursión entonces vamos a ir avanzando por aquí entonces vamos a bajar por aquí y vamos a ir a a mostrarles esta bonita catarata llamada la danza aquí en comunidad que en otros tiempos aquí todos los habitantes de esta comunidad han trabajado fuertemente estuvieron sacando arena de lo profundo de abajo como ahí queda arena bastante en el verano una cosa así esta catarata solo se ve en el invierno cuando está la lluvia fuerte el invierno bien acoplado entonces es algo muy bonito es una belleza natural que tenemos aquí en comunidad sanatoria y flores y entonces vamos a ir a conocer es a lo profundo ahí abajo aquí no se nota casi pero vamos a ir a ver abajo el fondo ahí y verán ustedes que bonito es ahí ese sector de lo que es la danza esta catarata entonces vamos a ir caminando por aquí entonces vamos a ir avanzando vamos a agarrar el caminito porque nos falta bastante y estamos pensando que tal vez los podemos los vamos a vamos a bañar darles una bañada porque se aproxima la lluvia pero vamos a ir a hacer una grabación muy bonita y de paso a darles un chapuzón de paso vamos a darles un chapuzón así que Natanael por allá grabando con la cámara otro rollo Natanael siempre Natanael le agradecemos le damos gracias a Natanael que siempre me ayuda y a veces aunque está cansado a veces Natanael pero aquí lo traemos que los venga a ayudar con la cámara así que vamos a continuar con el video mis amigos por aquí como les cuento en el transcurso del momento que nosotros íbamos para el sector de allí de la cascada yo solo me iba bueno yo solo iba diciendo catarata catarata y casi mente lo vengo aburriendo y no son bromas pero bueno si cascada catarata o caída de agua es lo mismo verdad entonces en forma común como le dicen estos lugares catarata o cascada es lo mismo entonces mil disculpas verdad porque no lo puedo decir de una forma más profesional pero lo más importante es que usted pueda ver esta belleza natural y así que continuamos con el video por ahí vamos a volar el tron vamos a hacer una toma para luego bajar abajo a la cascada bueno señores aquí venimos bajando a la quebrada vamos a subirlo por allá mire vamos a bajar vamos a agarrar por todo aquí para llegar al punto de donde vamos a ir a la cascada toda esta agua es la que cae ahí abajo mire toda esta quebrada que viene aquí mire que bonito belleza por aquí y esto va para allá mire vamos para la landa Banata no me llega mucho y me agrada porque me miro muy bien no te gusta no? observen mis amigos todo esto vamos recorriendo por aquí para llegar a la a la posa y la catarata a la danza bueno mis amigos entonces observen la altura que tenemos aquí Natanael bueno estamos observando que aquí tenemos una altura por lo menos una bueno en la cámara casi no se echa de ver verdad pero observe usted la catarata está por allá mire la catarata queda por el fondo ya entonces allá al fondo en la catarata y no se ve muy bien aquí pero bueno y abajo observe que linda la vegetación por aquí qué belleza qué lindo vamos a hacer un enfoque hacia el lado oriente a mire qué bonito todo por aquí y entonces imagínese aquí tenemos una altura por lo menos de casi 50 metros de altura 50 70 a 50 70 metros de altura pero la catarata está más abajo así que vamos a continuar entonces con el vídeo para ahí para que ustedes la pasen de lo mejor disfrutando este bonito vídeo de esta belleza natural en comunidad San Antonio de Flores bueno vamos a ir bajando aquí mis amigos observen todo este camino un poco un camino incómodo pero aquí vamos dando lugar ya vamos a llegar a la a lo que es a la cascada a la posa a la posa a la posa la danza mis amigos mire este este palo nata hay que tener cuidado con este tipo de que es como tipo vamos a enfocar bien aquí nata esta espinita mire nos agarra esta espina se imagina nos agarra el pellejito aquí lo vamos a dejar entregado allí si mire próximo a bajar aquí vamos a dar una pendiente que nos imagina todo lo que bajando desde arriba y observen mire ya estamos en la parte de abajo miren la altura para arriba como se mira eso bueno mis amigos observen ustedes todo lo que tenemos que bajar por aquí es un poco incómodo la bajada pero aquí andamos haciendo senderismo también a la misma vez pero venimos vamos vamos ascendiendo a la parte de abajo de lo que es la catarata y la posa a la danza así que vamos a continuar vamos a ir bajando por aquí en todo también ahí grabando otro rollo por ahí vamos a caminar un poco aquí se camina un poco incómodo pero vamos a ir bajando aquí a ustedes de youtube y a través de facebook senten ustedes en este camino enfoquemosle para arriba nata la pendiente que vivamos buscan un poco incómodo sino que van a volver a la zona de la bideto no es necesario que la gente se da querida bien lo estamos ahí más reciente nos estamos aquí esperando el caso de la caja y me toca a la baja porque el ciudadano no se va a aclarar aquí vamos a pasar el paso importante vamos a tomar el paso de la danza en el video vamos a trantar para llegar a la poza de la danza a ver bien en donde se andan bañando si a ver si andan bañando gente de esquina bueno vamos bajando aquí mis amigos observen todo este trozo este camino un poco un camino incómodo pero aquí vamos dando lugar ya vamos a llegar a la a lo que es a la cascada a la posa de la posa la danza mis amigos mire este palo nata hay que tener cuidado con este tipo de que es como tipo vamos a enfocar bien aquí nata esta espina también agarra esta espina se imagina agarra el pellejito que lo más han entregado allí sí próximo a bajar aquí vamos a dar una pendiente que no se imagina todo lo que venimos bajando desde arriba y observen ya estamos en la parte de abajo mire la altura para arriba como se mira eso llegamos a la a la posa la danza más conocida como la posa de la danza o la catarata la cascada la danza aquí en comunidad san antonio de flores muy bonito usted creo que tenemos una altura casi de unos 15 a 16 metros de altura donde cae de chorro de agua bien bonito súper belleza vamos a bajarlos con cuidado por aquí porque peligroso un resbalón así verdad así que ahí viene natanael antonio grabándolo por ahí en esta hora y observen que lindura que belleza aquí mire lindo 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 muy bonito así lo que es la cascada de la danza muy bonito muy bonito haciendo turismo locales comunidad san antonio de flores qué belleza qué bonito ver ese chorro que cae desde arriba muy bonito muy lindo para que se lo disfrute y a través de facebook y a través de youtube ya tiempo teníamos los deseos de hacer un vídeo ya tiempo teníamos los deseos de hacer un vídeo aquí en lo que es en la catarata la cascada la danza aquí en comunidad san antonio de flores muy bonito puede observar que belleza qué lindo ya muy pronto vamos a estar los dando un chapuzón ahí para divertirlo en esta hora de la tarde aquí repitiendo le dando a conocer este lugar que ningún medio de comunicación ha venido a hacer una toma por aquí en este lugar de comunión san antonio flores se llama la danza mis amigos continuamos con el vídeo por ahí en este lugar de comunión san antonio flores y en este lugar de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!